¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más aquí en el canal. El día de hoy vamos a hacer un video sobre lo que yo considero que son los pros y las contras de la Honda XR 150L modelo 2023, mejor conocida antes como Honda Bros y en algunos otros países pues como Honda XR. Déjame en los comentarios a ver si coincides conmigo o no sobre estos pros y contras y enseguida vamos con la moto. Y bueno banda pues ya estamos aquí con la moto y pues aprovechando este video les voy a presentar a esta pequeña que nos acompaña el día de hoy. Su nombre es Renita Santita pero de cariño le decimos Wanda, bautizada así por mi niño y pues nos va a estar acompañando a partir de hoy aquí en el canal con los videos que grabamos. Entonces miren pues como las noticias ¿no? Yo creo que primero las malas o lo que vienen siendo los pros, perdón los contras y pues bueno el primer contra que yo le veo a esta moto son los acabados de soldadura. Déjenme mostrarles aquí a ver si ustedes pueden ver a lo que me refiero y es esto miren ya ven aquí estas partes de acá y esto de aquí todo esto. Pues la verdad es que me deja mucho que desear yo al principio no me fijé y aparte pues por la oportunidad de adquirir la moto sinceramente no me importó ya después pero si eres un poco exigente o la estás comparando con los demás las demás motos de esta categoría pues déjame decirte que quizás este sea un punto que no te agrade tanto ¿no? Algunas personas me han comentado que a simple vista se les ve yo la verdad es que no les había puesto tanta atención pero pues si tienen razón ya que estos acabados son bastante pues feitos ¿no? Le quitan mucha vista a la moto ese es uno el siguiente contra que yo le veo la moto o que le encuentro la moto si me sigues por ahí en instagram te podrás haber dado cuenta que el día de ayer me ponché Creo que yo creo que por ahí me dejaron un clavo con un alambre porque pues parece que estaba bien acomodado y el defecto o la contra que yo le veo es que estas llantas usan cámara Entonces obviamente tú sabes lo que eso significa al momento de usar cámara pues en cualquier momento te puedes ponchar puedes agarrar un clavo puedes agarrar una tija lo que sea Y eso pues nos impide llegar a nuestro vecino de manera rápida ya que por ejemplo una llanta tubeless que no tiene cámara pues tú vas al autosón te compras el la espuma esa que venden con la manguera La conectas se la echas y te sella la llanta y te vas a rodar y llegas como si nada pero si no pues yo te aconsejo que vayas viendo la manera de tomar algún curso o algo Si sabes cambiar la cámara de tu bici pues prácticamente es el mismo principio y aprende a cambiarla lleva la herramienta suficiente para hacerlo Pero pues obviamente vas a necesitar las palancas o los ganchos que utilicen los salacheros para poder hacer esa chamba Entonces ese es un contrato que yo le veo pero de antemano antes de comprar la moto pues tú ya sabes que esas llantas utilizan cámara Y ahí pues si le quieres invertir un poquito más pues ya depende de ti si le quieres cambiar los rines por unos que sean tuples O sin cámara ¿sale? Otro contra que yo le veo a esta moto a diferencia de otras motos que yo he tenido de tamaño similar 150 por ejemplo la FZ16 Que ya hemos tenido aquí en casa 2 es que esta moto no tiene indicador de gasolina como puedes ver únicamente es direccionales Luces alta y baja neutral y la velocidad además de que tampoco tiene pues el contador de revoluciones ¿no? Obviamente pues es una moto chica la cual su motor pues ahorra bastante combustible Y un tanque prácticamente nos da 450 kilómetros dependiendo de tu conducción de manejo Entonces hay que estarle quitando el tapón para ver que tanto nos queda Y pues estar atentos al kilometraje que tenemos al momento de que le vamos a echar gasolina Para que no nos vayamos a quedar sin gas Y por último el último contra que yo le veo a esta moto ya buscándole así defectos por decirlo así Es lo que muchos comentan por ahí en los foros de que tiene un ruido extraño en esta parte del yugo ¿Sale? Es un ruido como seco como el momento de caer en algún bache O pasar algún tope a cierta velocidad un poco moderada pues Tiende a sonar un golpe seco en esta parte A mi la verdad es que no me lo hacía Pero antes o un poquito antes del primer servicio Porque ni siquiera tiene los mil kilómetros Lo comenzó a hacer pero muy 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 leve No era algo que se notara a primer oído ¿no? Entonces le comenté al mecánico de la agencia Y pues muy amablemente me dijo que le dieron un apretón a la tuerca del yugo Y hasta ahí quedó todo ¿sale? Hay quienes dicen que tienen que perforar las barras Para que quepa una mayor cantidad de aceite Y así lubrique mejor Pero a mi hasta ahorita no ha tenido mayor problema ¿Sale? Y pues ahora si Vamos avanzándole Con los pros Te digo que yo son los únicos contra que le encontré No se si tu tengas alguno u otro Déjame en los comentarios Pues para empezar El primer pro que yo le veo Es que es una motocicleta Bastante Bastante versátil Es una motocicleta muy ágil Que tu puedes ir Prácticamente Pues En segunda Tercera Te voy a poner un video aquí De como es que yo paso una parte Que está un poco fea Donde hay asfalto Y luego está un bache grande De terracería Y pues lo puedes pasar sin ningún problema Sin frenar Y sin preocuparte por la suspensión Y pues Hablando de suspensión Te comento también Que ese es otro punto ¿No? Tiene una excelente suspensión Independientemente del ruido que te comento Quiero que cheques la altura que tiene al suelo Mi mano Es una mano grande De aproximadamente 24 o 25 centímetros Y quiero que veas La altura De mi mano Y todavía me falta Yo creo que unos 5 centímetros Fácil Unos 30 centímetros Para tocar La parte de abajo del motor ¿Sale? Entonces Créeme Te voy a dejar aquí una toma también De como es que puedo subir O bajar las banquetas Sin ningún problema Y sin preocuparme De romper algo en esta parte de acá Necesidad de ponerle alguna quilla protectora O algo por el estilo Y miren Y miren pues aprovechando Que aquí estamos grabando Estas tomas estas Se me siento esta gemelita Como ven Le metemos una caja de estas aquí O que Está muy chida También en blanco He visto una que está bien blanco con azul Y se ve muy padre Adicional a eso Otro pro Que le tengo yo Bueno mejor dicho Cuarto No perdón Tercer pro Que le veo a esta moto Es que La posición de manejo Si se fijan bien Como está el Manubrio Es una moto bastante cómoda Tanto así Que me permite hacer Este tipo de tomas Como la que hice En algún momento Acomodarme sin ninguna dificultad Del teléfono Y todavía darme lujo Obviamente con mucha precaución De hacer esa toma Pero esta la verdad Es que para viajes cortos O viajes largos incluso Es una moto muy muy cómoda El asiento No es tan delgado Como en algunas motos De ese tipo Por ejemplo Yo he visto que la XCZ de Yamaha Es el asiento Mucho más delgado La verdad es que No me he subido Pero siento que Ha de ser mucho Más incómodo que esta Y el cuarto pro Que yo le encontré Es la relación Que tiene Peso potencia Esta es una moto Que tiene casi 12 caballos de fuerza Y 12 Newton también de torque Pero son más que suficientes Ya que su peso Es muy muy poco Entonces al momento De acelerar Obviamente Dependiendo de las condiciones Del motor Pues Nos da un buen rendimiento Y además de una buena velocidad Esta moto La lleve a Carretera El día Sábado Y déjenme decirles Que pues la velocidad Máxima que me dio Fue de 110 kilómetros Por hora Pero Podía viajar sin problemas A una velocidad constante De 100 kilómetros Lo cual me agradó bastante Obviamente Lento Si lo quieres ver así Pero pues es una moto De 150 centímetros cúbicos Que responde Muy muy bien Y para carreteras libres Con muchas curvas Pues ni se diga Una verdadera chulada Y el último Y no menos importante Punto que yo le veo Es el consumo Señoras y señores Vamos a estar haciendo Un video Exclusivamente Para que vean El consumo de esta moto Pero Déjenme decirles Que fácil 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 Sin problemas Te da 40 kilómetros Por litro Hasta 45 En algunos casos Yo le puse 10 litros Como les comenté En el video anterior Perdón la suciedad Por ahí Cuando me la vendieron Cuando me la dieron El primer día Y le puse 9 litros Antes de salir He estado usándola Fui a carretera Como les comento Me eché como unos Ciento y pico kilómetros Y todavía me queda Fácil Más de medio tanque Entonces Para que se den una idea Del bajo consumo Que tiene esta moto Y El hecho de todos los procesos Que les comenté Pues lo hacen una moto ideal Al menos para mí Si es que quieres comenzar En este mundo del motociclismo O Si ya te has tenido motos Grandes Chicas Medianas Y conoces Las cualidades De una moto Doble propósito Y todos los beneficios Que te brindan Si no es importante Como te comento Los detalles estéticos Pues esta moto Es ideal para ti Si estás pensando En comprarla Ya sea esta O la 190 Pues te aseguro Que no te vas a arrepentir Otra cosa Tomando en cuenta Lo de la llanta Que les comenté Es muy fácil Quitarla Pero si Le veo como contra De que no tiene Un caballete central O un parador central El cual nos puede ayudar A hacer la tarea De cambiar la llanta Mucho muy fácil Pero bueno Si lo estás en casa Después les voy a mostrar Como puedes subir la moto A una cubeta Para que te quede Lo suficiente bien Levantada y derecha Y así puedes hacer Todo el tipo de Trabajos que necesites En ella ¿Sale? Una vez que sacas la llanta Cambiar las balatas También es muy muy fácil Y eso nos lleva Al siguiente pro Que es que esta moto Es muy muy barata De mantener Te estoy hablando Que en la agencia Esta moto que Bueno Tiene un costo Un precio de lista De más o menos 50 mil pesos Aproximadamente Pesos mexicanos El primer servicio Me salió en 380 pesos Algo así como unos Que serán 19 dólares 18 19 dólares Más o menos Obviamente incluyendo Mano de obra Pero si tú lo haces Pues Solamente es una bujía Un litro de aceite Limpiar el carburador Y prácticamente Eso es todo Lo que tienes que hacer Es una moto Muy muy económica De mantener Las balatas igual Son muy fáciles De cambiar Y pues el líquido De frenos Como en el video Anterior que hicimos Pues ya viste Como es que se Se va rellenando Pero créeme Que esto no te va a dar Problema Por mucho 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 tiempo Y bueno mira Primero que nada Una disculpa Porque ya no sé Si llevo el orden De los por si Los contras Pero no quiero dejar De mencionarte esto Y es que la luz Hace este tipo de movimiento Como que se va a prender O se va a apagar Y esto es por la manera En la que viene conectada De fábrica Sin embargo Hay una manera De solucionarlo Que probablemente Después estaremos Haciendo un video Al respecto Si no tienes Mayor tema con esto Créeme que no afecta Para nada Y incluso en la noche Ilumina demasiado Demasiado bien Es por eso Que te comento Que no sé Si ponerlo como pro O como cuando Pero por ahí Te dejo el dato Si es algo Incomodo para ti Pues puedes hacer La solución Que próximamente Estaremos probando Aquí en el canal Y bueno señores Hasta aquí el video Del día de hoy Déjame en los comentarios Saber si para ti Se me haya pasado Algún pro O algún contra De esta moto La verdad es que Yo la encuentro Una moto muy muy completa Y como te comenté A pesar de todos Los contras Que le pude yo sacar Obviamente Buscándole Y rebuscándole A mi se me hace Una moto Muy muy buena Y no te vas a arrepentir Si es que la quieres adquirir Ok Entonces suscríbete al canal Deja tu comentario Deja tu like Sígueme en Instagram Y no te pierdes Y no te pierdes Los próximos videos Porque ya vamos a estar Haciéndolo De manera más Continua Obviamente se presentó Diciembre La salida La familia Todo eso Y entiendo que también Ustedes tenían unos compromisos Por eso es que decidí Mejor empezar Con los videos Hasta el mes de enero Sin embargo Pues como te comento Ya vamos a estar Más activos por aquí Suscríbete al canal Yo soy Elías Estás viendo Ersen Stuff Ella es la Wanda Y Nos vemos la próxima Adiós